Y hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos, estamos ya en la clase número 392, hoy continuaremos desarrollando el tema de la gramática en hebreo. Como siempre la invitación es la misma, que te suscribas ya mismo a mi canal, y a que más, también no solo que te suscribas, sino que te unas al canal para que puedas recibir también videos exclusivos. Si te suscribes, pues vas a recibir las notificaciones cuando suba nuevos videos y nuevas clases a YouTube, pero también te recomiendo que te unas para que puedas recibir videos exclusivos. Ahora sí, también si te gustan los videos o las clases, compártela, dale me gusta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando, y también voy a dejar en la descripción del video el enlace para que puedas entrar y adquirir el libro de verbos, más de 600 verbos en hebreo. Y ahora sí, sin más problemas, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Rápidamente, ¿qué vamos a ver en el video? Vamos a ver la gramática en hebreo. Ok, la gramática en hebreo, ¿cómo leer en hebreo? Hoy vamos a ver un texto en hebreo, vamos a leer en hebreo, vamos a ver el diccionario de palabras desconocidas y también la frase del día. Comenzamos entonces con el tema del día de hoy. Hoy vamos a leer un texto, vamos a empezar a leer un cuento, vamos a leer una historia, ¿sí? Como lo hemos hecho en otras clases, hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar leer y entender qué es lo que nos dice el texto. Vamos a intentar hacerlo sin ningún tipo de puntos ni rayas, o sea, sin ningún tipo de sistema de nikud. El nikud, antes que vayamos a empezar, quiero explicar qué significa esto. El nikud, el sistema de nikud, que es el sistema de puntos y rayas, es el sistema de vocales en hebreo. O sea, yo había explicado que en las últimas clases que en el hebreo no existen las vocales. ¿Cómo así? No existen físicamente las vocales. Obviamente en el sonido sí existen, pero en la forma de escritura no existen. Es decir, si no existen cuando uno las escribe, pues entonces tampoco existen cuando se leen. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se utiliza un sistema llamado nikud, que es un sistema de puntos y rayas que simbolizan, ¿sí? Las vocales, cualquiera sean ellas, en una palabra para quienes están aprendiendo hebreo. Normalmente esto se utiliza solo en textos de libros de aprendizaje o también en la Biblia. Que como lo venía yo diciendo anteriormente, en videos anteriores, la Biblia utiliza este sistema porque se utiliza un hebreo antiguo. No es un hebreo moderno, sino que es un hebreo antiguo, cuyo, digamos, estructura puede ser diferente. Por lo tanto, eso es lo que se utiliza. Ahora sí, nosotros no vamos a utilizar ni puntos ni rayas. Aquí vamos a comenzar a leer en forma, a intentar leer un texto, un pequeño texto que he traído en el día de hoy. El nombre del texto del día de hoy se llama Marak Shel Hamarak. Marak Shel Hamarak. ¿Qué significa Marak Shel Hamarak? Marak es la palabra sopa. Shel de. Hamarak. La. Ha es la, es el artículo el, la o los, o las. En este caso es la. ¿Por qué la? Porque es Marak. ¿Y qué significa Marak? Ya lo vimos. Sopa. O sea, la sopa de la sopa. Más o menos es lo que quiere decir esto. Es un poco enredado el nombre de este texto, pero bueno, así se llama. Marak Shel Hamarak. Vamos a empezar a leer. La primera frase nos dice lo siguiente. Mi yodea me eizu si va. Haklaí shea var. Baír. Enik tarmegolet le nagar. Hasta aquí. Mi yodea. La palabra mi es quien. 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 Yodea el verbo saber conjugado en presente para los pronos masculinos singulares. O sea, quien sabe. Mi yodea. Quien sabe. Me eizu. Por qué o de qué. Me eizu quiere decir de qué. Me es de. Y eizu que. De qué o por qué en este caso. Si va. La palabra si va es motivo. Por qué motivo. O de qué motivo. Haklaí. La palabra haklaí es granjero. Un granjero. O un campesino. También es haklaí. Shea var. Baír. Que se había mudado. A la ciudad. Avar. Es el verbo mudarse. O pasar. Que pasaba por la ciudad. O que se mudó a la ciudad. Enik. Enik. Es el verbo. Leanik. Que es el verbo. Regalar. O otorgar. Más bien. Ese es exactamente. El verbo otorgar. Conjugado. En pasado. Para el pronombre. Él. O sea. Le otorgó. O le regaló. Tarnególet. Una gallina. La nagar. A un carpintero. La palabra nagar. Es. El. La profesión. Carpintero. Carpintero. Ok. Muy bien. Otra vez. Mío dea me hizo. Si va haklaí. Shea var. Baír. Enik. Enik. Tarnególet. La nagar. O sea. Quién sabe. Por qué motivo. Un granjero. Que pasaba por la ciudad. Le regaló una gallina. A un carpintero. Siguiente frase. A me jave. Ijmiá. La nagar. A me jave. Ijmiá. La nagar. ¿Qué quiere decir? A me jave. Quiere decir el gesto. Ijmiá. Le hizo un cumplido. El verbo. Hacer un cumplido. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Perdón. Para el pronombre. Ella. Porque. Gesto. Ijmiá. A me jave. Quiere decir. Esta. Es. Una palabra. Femenina. O sea. El gesto. Le hizo un cumplido. La nagar. O sea. Al carpintero. Siguiente frase. Hu. Hu. O sea. Al carpintero. Ijlit. Le hazmínoto. Le betó. Le beitó. Bekivetoto. Bemaraktar negolet taim. Otra vez. Hu. Ijlit. Hu. Es él. ¿Quién es él? Pues el carpintero. Ijlit. El verbo. Decidir. Conjugado en pasado. Pero el pronombre. Él. Él decidió. Le hazmín. Invitar. Otó. A él. Invitarlo. Ijmín. Es el verbo. Invitar. En su forma infinitiva. Otó. A él. Le beitó. O sea. La bait. Sheló. La bait. A la casa. Sheló. De él. O sea. A su casa. Vekivetoto. Kivet. Es el verbo. Lejavet. Que es el verbo. Respetar. El verbo. Honrar. Y. Otó. Pues a él. Lo honró. Está en pasado. Kivet. Está en pasado. El verbo. Honrar. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Él. Y lo honró. O lo respetó. Bemarakt. Con una. Sopa. Tarnegolet. De pollo. Taim. Deliciosa. Con una deliciosa sopa de pollo. Sigamos con la siguiente frase. Che. Seimu. Lizod. Eta. Rujá. Aérev. Hayá. Meujá. Che. La palabra. Che. Estas dos letras. Que se pegan a la siguiente palabra. Significa. Cuando. De respuesta. Cuando. Seimu. El verbo. Esayem. Que es el verbo terminar. Conjugado en pasado. Pero el pronombre. Ellos. Cuando ellos terminaron. Lizod. Lizod. Es el verbo cenar. En su forma infinitiva. De cenar. Eta. Agujá. Teref. O sea. La cena. Agujá. Teref. Quiere decir cena. Cuando terminaron de cenar. La cena. Es una. Digamos. Una exageración. Pero en el hebreo se utiliza. En español es exageración. En hebreo. Está bien. Se puede decir así. Porque. También en hebreo. Se dice. La lot. Le mala. O sea. Subir hacia arriba. Si. Se dice así. Y es correcto. Decirlo así. Yo sé. En hebreo. En español. Es una exageración. Y simplemente omitimos. El. Hacia arriba. Simplemente subir. Ya se entiende que es arriba. ¿No? Obviamente. No se va a subir hacia abajo. Pero en el hebreo. No es exageración. De hecho. Es necesario. Decir toda la palabra. O sea. Cuando terminaron de cenar la cena. O de comerse la cena. Hayá. Meujar. Hayá. El verbo. Cero estar con un gran pasado. Para el pronombre. Él. O sea. Era. Meujar. O sea. Era tarde. Ya era tarde. Hanagar. Izmín. Etajaklaí. Lalún. Bebeito. Le majarat. Nifradú. Beir iftihu. Leipagesh. Beemshech. Hasta aquí. Hanagar. Hanagar. El carpintero. Izmín. El verbo. Invitar. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Él. Lo invitó. Izmín. Oto. Etajaklaí. Perdón. O sea. El granjero. Lo invitó. Lalún. Lalún. Es el verbo. Hospedarse. Lalún. El verbo. Hospedarse. Bebeito. En su casa. O sea. A quedarse en su casa. O. O. A hospedarse en su casa. Le majarat. Es al día siguiente. Nifradú. O sea. Se despidieron. Se. Se. Separaron. Nifradú. Del verbo. Leiparret. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Ellos. Beiftiju. Y prometieron. Iftiju. El verbo. Leaftías. Que es el verbo. Prometer. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Ellos. Leipagesh. El verbo. Encontrarse. Conjugado. Perdón. En su forma infinitiva. Beemshech. O sea. Más tarde. O sea. Verse. Más tarde. Habru. Pachot. Mi. Esrim. Ve. Arba. Shaot. Ve. Mishu. Dafak. Badele. Che. La. Naga. Avru. Avru. Es el verbo. Pasar. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Ellos. Pasaron. ¿Por qué ellos pasaron? Porque. Pasaron. Pachot. Menos. Mish. Esrim. Ve. Arba. Shaot. O sea. Menos de 24 horas. Vemishu. Y alguien. Dafak. Es el verbo. Tocar. O llamar a la puerta. Conjugado en pasado. Para el pronombre. El. Alguien llamó. Badele. A la puerta. O sea. Tocó la puerta. Che. Lanagar. Del carpintero. Jupataj. Etadelet. Vematsah. Me avara. Et benei. Achaklai. Che. Izme. Izdamnu. Lair. Otra vez. Jupataj. O sea. El abrió. Pataj. El verbo. Abrir. Conjugado en pasado. Para el pronombre. El. El abrió. Que abrió. Etadelet. La puerta. Vematsah. El verbo. Encontrar. Conjugado en pasado. Para él. Y encontró. Me avara. O sea. Del otro lado. O sea. Me ever. La delet. Me avara. Al otro lado. Et benei. Benei. A los hijos de. Haklai. O sea. Del granjero. Che. Izdamnu. Que estaban de paso. Izdamnu. El verbo. Estar de paso. Conjugado en pasado. Para el pronombre. Ellos. La ir. O sea. Por la ciudad. Que estaban de paso. Por la ciudad. O que tenían la oportunidad. De visitar la ciudad. Beotorega. Bichel. Arbeogel. Be. Arajota. El verbo. Que yadamelech. O sea. Beotorega. O sea. En el mismo momento. En ese mismo momento. En ese mismo instante. Bichel. El verbo. Levashel. El verbo. Cocinar. Conjugado en pasado. Para el pronombre. El. El cocinó. Arbeogel. Mucha comida. Veagaj. El verbo. Araj. Es el verbo. El verbo. Eh. Hospedar. Más que todo. Hospedar. Conjugado. En. Pasado. Para el pronombre. El. Otam. A ellos. Los hospedó. O los entretuvo. Que yadamelech. Quiere decir. Como un rey. Que yad. Es como la mano. Y el. Hamelech. Es el rey. Como la mano de un rey. O lo que quiere decir esto. Es como un rey. Otra vez. Lo voy a leer. Todo ya completo. This. Meraque. Se me merece. Mi yaudea. Meizos cibaba. Hacley. Siabar. Bahir. Anic. Ternegolet. L'anagar. Emak Vea. Hikmiah. L'anagar. Ho. Hikli. L'LI. L'Azmi. 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 perdón, lalón be findo l'macherat nifradu puis definition y le pasgué le pasgué avrú pachot 24 y se y me mico me 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 mezclado me 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 Continuamos con el diccionario de palabras desconocidas, amigos. Y la primera palabra es jaclaí. Jaclaí es un granjero o un campesino. Muchos granjeros, una granjera o una campesina, jaclaí. Muchos granjeros, jaclaím. Y muchas granjeras, jaclaíot. Jaclaí, jaclaít, jaclaíim, jaclaíot. Siguiente palabra, tarnegolet. Tarnegolet es una gallina. Y muchas gallinas, tarnegolot. Tarnegolet, tarnegolot. Tarnegolet, tarnegolot. Siguiente palabra, el verbo lisod. El verbo lisod es el verbo cenar. Ojo, cenar. Se utiliza, es para cenar. O sea, solo de noche. La comida de la noche. Que conjugado en todas sus formas en presente, que es la siguiente manera. Soed, para los pronos masculinos singulares. Soed, femeninos singulares. Soadim. Masculinos plurales y soadot, femeninos plurales. Lisod, soed, soed, soadim, soadot. Siguiente palabra, seudá. Seudá es una cena. Ok, seudá, cena. Viene siendo el nombre de la acción de este verbo. Y muchas seudot, muchas cenas o también comida. Pero se refiere a la cena o la comida de la noche. Seudá, seudot. Seudá, seudot. Arrujá. Ojo, arrujá ya es comida como tal. General, comida. El concepto de comida. Y muchas comidas, arrujot. Arrujá, arrujot. Y ojo con esta palabra, ojel. Porque ojel también es comida. Pero ya es una comida de algo físico. Ya no como concepto, sino algo físico. Comida o alimento. Y muchas comidas, ojel, ¿no? Ojel, porque es un concepto. Y la última palabra es liná. Liná es un alojamiento. Y muchos alojamientos, linot. Liná, linot. Liná, linot. Finalizamos por el día de unos sin antes con la frase del día. Ha adrijal, hukmo, yain, tov. Kamashi, oter, mevugar, yoter, tov. Ha adrijal, el arquitecto. Hukmo, yain, tov. Es como el buen vino. Kamashi, oter, mevugar, o sea, entre más viejo, yoter, tov. O sea, mejor. Otra vez. Ha adrijal, hukmo, yain, tov. Kamashi, oter, mevugar, yoter, tov. O sea, el arquitecto es como el buen vino. Entre más viejo, mejor. Y muy bien, amigos. Me despido por el día de hoy. Nos estamos reencontrando Dios mediante en el día de mañana. Con más de esto que se llama Aprendiendo Abreo en 5 minutos. Y continuaremos desarrollando el tema de las historias en hebreo. Y también el tema de la gramática en hebreo. Y también el tema de la gramática en hebreo. ¡Gracias!